Na 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 Dale mujer, déjate ver Si yo a ti te conozco adiante Pa' robarte la máscara y los guantes Tienes ballet pero le gusta al cantante Me pides que a la Dios le cante Y dale mujer Que quiero verte encendida, lucida, bien suelta Yo puedo darle su vida resuelta Pero no le des más vuelta Y dale mujer, déjate ver Si yo a ti te conozco de antes Pa' robarte la máscara y los guantes Tienes vale pero le gusta al cantante Me pide que le cante y dale mujer Que quiero verte encendida, lucida bien suelta Yo puedo darle su vida resuelta Pero no le demos vuelta Hace meses andaba perdida Y aparece pidiendo que la beses A veces lo llama por la noche y la robo Yo si la como como se merece Quiere de mí porque yo le doy más Más, tú estás Ella completa pa' mí la medía Por ella me voy a toa Rende Conmigo tú viajas, nadie le compra la peli que vende La veo debajo del agua, está verde Templo más pa' ver si aprende Y me y te acuerdas, bebé Y no recuerdo, dame la gorde pa' volver a hacértelo Vamos a perder el control Dale mujer, déjate ver Si yo a ti te conozco adiante Pa' robarte la máscara y los guantes Tienes vale pero le gusta al cantante Me pide que la dios le cante Y dale mujer Que quiero verte encendida, lucida bien suelta Yo puedo darle su vida resuelta Pero no le dé más vuelta Y dale mujer, déjate ver Si yo a ti te conozco adiante Pa' robarte la máscara y los guantes Tienes vale pero le gusta al cantante Me pide que la dios le cante Dale mujer Que quiero verte encendida, lucida bien suelta Yo puedo darle su vida resuelta Pero no le dé más vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!